Hola chicos como están? Todavía sigo vivo jejeje. Solo me tomé un descanso y atender unas cuestiones académicas. Pero bueno eso ya dejémoslo atrás, veamos con lo del mantenimiento. Ayer como a la una de la mañana me parece estaba jugando Triline, y digamos que estaba editando un video relacionado a este. Entonces cuando me dormí y desperté en la mañana me tope con esto, wala. Un mantenimiento, y eso que aún faltaba tiempo para que el Triline acabara y bueno como en el calendario marcaba que el 29 de mayo en Japón se iba a dar el mantenimiento, pues ya no me acordaba. Entonces me puse a investigar en la página y en efecto hubo un mantenimiento sorpresa en pleno Triline, para nosotros en Latinoamérica, aquí en México es 28 de mayo. Y allá en Japón pues ya es 29 y era de esperarse, el mantenimiento lo hicieron más temprano como nosotros acostumbrábamos. Y bueno respecto a esto mis chicos, yo les diré que no hay que temer, es un simple mantenimiento solo que pues lo hicieron más temprano. Según SNK el motivo del mantenimiento de emergencia y la razón para que lo hayan hecho más temprano y repentino, fue por un problema del servidor que ellos tuvieron, yo desconozco de que problema se trate. Pero es algo que yo no lo veo tan grave por el momento, mientras siga MSA en pie no hay problema. Entonces de acuerdo a los arreglos de este mantenimiento SNK puso que a las 16 horas, que son las 4 de la tarde en Japón, se llevará a cabo de forma segura el juego para que nosotros podamos jugarlo. Ahora les he hecho una tablita si ustedes son de las personas que acostumbra estar a la primera hora para actualizar MSA pues a esa hora que les marco, serán las 16 horas en Japón. Y por ende nosotros veremos si SNK abre o no el juego. Si lo abre pues que bueno, a jugar. Pero si no lo abre. Entonces tendremos que estar pendientes a la información del duiter o la página oficial. Y pues recuerden que todo mantenimiento que demore más del tiempo establecido por SNK, nos regalan medallas. Así que véanlo de esta forma. No está tan mal después de todo. Solo esperar. Y pues también aprovecho a decirles que no vayan a creer en este tipo de imágenes, ya que son fake, son simples montajes de tipo broma, tampoco se lo tomen a mal, solo ríanse de estos memes jajaja. Y bueno mi gente esto ha sido todo. Yo sigo vivo no se preocupen, poco a poco subo más vídeos para el canal, los veo en otro vídeo. Hasta pronto. ¡Gracias!